Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de CSS básico desde cero. En este vídeo os quiero enseñar a utilizar fuentes remotas desde Google Fonts. Pero antes quiero decirte que si es la primera vez que llegas a mi canal, este es un canal dedicado por entero a desarrollo web en el que siempre intentamos utilizar las mejores prácticas y además el curso está respaldado por la documentación oficial. Si tienes algún tipo de duda o algo que me quieras comentar, estoy todos los días en directo en Twitch de lunes a viernes. Y dicho esto, vamos a ver cómo funciona Google Fonts. Antes de irnos a la página de Google Fonts, quiero que sepáis que las fuentes desde un servidor remoto son las fuentes que se encuentran en un servidor que no es nuestro y que nosotros descartamos para poder utilizar. La más famosa es Google Fonts y además es gratuita. Siempre que utilicemos fuentes no genéricas, es decir, las que no sean sans serif, serif y ese tipo de fuentes, siempre, siempre, siempre tenéis que poner fuentes genéricas de fallback. ¿Qué significa esto de fallback? Son fuentes de respaldo. Cuando utilicemos una fuente de Google Fonts, os lo explicaré mejor para que podáis entender en qué situaciones es bueno ponerlo y de esa forma os quedará claro cómo no poner fuentes que pueden fallar. Tengo por aquí la página de Google Fonts, que es fonts.google.com. Lo primero que os vais a encontrar es esto, aunque es probable que vosotros los tengáis en modo claro, pero a mí ya sabéis que el modo claro no me gusta nada, entonces voy a poner el modo oscuro para que sea mucho más cómodo de ver. Aquí tenéis una lista de fuentes enorme. Por categorías las tenéis ordenadas entre serif, sans serif, display, handwriting, que sería la que hemos visto en el vídeo anterior como cursive, o monospace. Después en language también tenéis un montón de lenguajes, que esto es importante para considerar si necesitáis que la fuente tenga tildes, tenga eñes y ese tipo de cosas. Y en cuanto a las propiedades de la fuente, podéis seleccionar el número de estilos de la fuente, que es algo que veremos más a fondo, cignes, que sería el grosor de la fuente, slant, que sería la inclinación de la fuente, y width, que sería el ancho de la fuente. Aquí podéis elegir cualquier fuente que queráis. Nosotros vamos a elegir roboto, que supongo que os sonará muy familiar, porque es la fuente que tiene tanto Google como YouTube. Si vosotros hacéis clic en esta fuente o en cualquier otra, aquí vais a ver una serie de cosas que os quiero explicar por orden. Lo primero es el nombre de la fuente y os dice quién lo ha diseñado. Si este tipo de fuente os gusta, pues podéis ver otras fuentes que ha diseñado la misma persona. Tenéis aquí un botón que pone Download Family. Esto significa que podréis descargar la familia entera de roboto, es decir, todos los estilos que tenéis aquí, la fuente completa. Si bajamos un poco, aquí os pone Glifos, que es algo que ya vimos en el vídeo anterior lo que significa. Este punto puede ser importante para que veáis si tiene tildes, números, porque hay fuentes que no contienen números y básicamente ver si tiene todo lo que necesita esa fuente. Y luego aquí ya os da información sobre el nombre de la fuente, la licencia que tiene, porque en este caso, siendo Google Fonts, todas las que hay son gratuitas. Pero hay algunas que tienen algún tipo de licencia especial y viene bien que lo veáis. En el caso de roboto, es una fuente completamente gratuita. Y esta parte es muy interesante, sobre todo a la hora de combinar fuentes para títulos y para textos. Si os dais cuenta, aquí os pone las parejas populares con roboto. En este caso, os dice que podéis utilizar roboto con Open Sans. Podéis utilizar Notosans JP, que roboto en este caso sería el título y Notosans sería el texto. O podéis utilizar también Lato. En este caso, como veis, voy a deseleccionar esto y voy a hacer un poquito de zoom para que veáis la diferencia entre una y otra. Si os fijáis en el texto, cambia. Los títulos no cambian porque todos los títulos son roboto. También podríais pulsar en estas flechas para invertir y que roboto sea el texto y el título esté con Open Sans, con Notosans o con Lato. Esta es la recomendación que os da Google. Evidentemente, si vosotros queréis utilizar otra fuente para títulos u otra fuente para textos, lo podéis hacer sin ningún problema. Pero el hecho de que éstas sean las más populares suele ser porque gente que entiende de diseño las ha elegido. Vamos a ver cómo utilizar esta fuente en nuestro sitio web. Vamos a dejar esto al 100% y en este punto vamos a elegir una fuente cualquiera, o sea, un estilo. Vamos a coger, por ejemplo, la regular, que sería la normal. Después, como veis, tenemos aquí la normal en italic, pero nosotros vamos a coger la regular 400. Hacéis clic donde pone seleccionar este estilo y nada más pulsar, no sé si os habéis fijado, pero aquí arriba ha pasado algo. Si hacéis clic aquí, os pone la familia que habéis seleccionado, que en este caso es Roboto Regular 400 y aquí os da la opción de añadir más estilos o de quitar todos los estilos que tengáis seleccionados. Justo debajo nos pone su uso en la web. En el primer vídeo o en el segundo vídeo donde os enseñé a unir HTML y CSS, os dije que la regla import no la utilizarais nunca. En este caso, aquí Google te la pone, pero yo os recomiendo que no la utilicéis jamás y mucho menos siendo un servidor remoto. Porque el hecho de que Google Fonts falle, pues todos sabemos que es muy poco probable. Pero si fallara por el motivo que sea Google Fonts, no cargaría todo lo que pongáis después de este CSS. Entonces, mi recomendación es que siempre utilicéis el archivo link, que es el que se pone en el HTML. Para utilizarlo es muy sencillo. Simplemente copiáis todo esto, nos venimos a nuestro navegador, vamos al index.html y por encima de vuestros estilos, siempre por encima, para que nada pueda pisar lo que vosotros escribís, pegáis lo que acabamos de copiar. Una vez que tenemos esto, que imagino que a alguien le puede sonar raro lo del link rel preconnect, esto es simplemente para informar al navegador de que vamos a hacer una conexión a un servidor remoto y le decimos el preconnect para que inicie la carga lo antes posible. Simplemente es para eso. Y en el caso del atributo cross origin, esto es para evitar los problemas de cores, que básicamente y de forma resumida es evitar problemas cuando hacemos peticiones desde un dominio a otro, para que no haya conflictos a la hora de traer información desde un servidor que no es nuestro. Y por último, ya tenemos aquí nuestro link de la fuente realmente. Aquí en Google Fonts también nos dice, justo aquí debajo, qué tenemos que poner para utilizar esa fuente. Vamos a seleccionar esto, copiamos, venimos a nuestro CSS y en FontFamily ponemos esto. Si os dais cuenta, ha cambiado la fuente. Si yo comento esto, vais a ver la diferencia. El tema de las fuentes de fallback es lo que os comentaba aquí. Como veis pone roboto y después una coma y una fuente genérica. Esto es lo que significa tener fuentes de respaldo. Si por el motivo que sea roboto no carga, porque falla Google Fonts o porque esa fuente en concreto ha fallado, el navegador lo que va a hacer es saltar a la siguiente. Aquí no hay límite. O sea, podríais poner roboto, otras 20 fuentes y por último sans serif. Lo que va a hacer el navegador es ir en orden hasta que consiga una que cargue. Esto principalmente os lo cuento porque estoy seguro de que alguien me va a dejar un comentario diciendo que si se pueden importar más fuentes. Sí se pueden importar más, pero no es recomendable. Tenéis que tener en cuenta que cada petición que hacéis al servidor es tiempo que va a tardar la página en cargar y las fuentes también se tarda un tiempo en descargar. Entonces mi recomendación es que carguéis las menos posibles. Por experiencia os digo que lo más habitual es cargar una sola fuente. En algunos casos se suele cargar una para títulos y otra para textos y en casos muy muy raros se suele traer tres o cuatro fuentes. Pero ya os digo que no es lo habitual. Lo más normal es que traigáis una sola. Si traéis más estilos, vamos a suponer que aparte de la normal que nos hemos traído que lo pone aquí o no, no lo pone, no lo pone porque sólo hemos traído una. Vamos a ir a Google Fonts para coger otra fuente, o sea otro estilo de la fuente y nos vamos a traer la bold, por ejemplo, y le damos a seleccionar este estilo. Si os dais cuenta, aquí ahora sí que han aparecido algunos cambios. Nos pone 400 y 700, que es posible que no lo veáis, pero voy a coger esto de aquí, que es lo único que ha cambiado, y lo voy a pegar en este punto de aquí. Ahora nos pone Family Roboto y nos dice que tenemos el estilo 400 y el 700. Si por el motivo que sea os traéis más fuentes, no añadáis otro link de fuentes. Utilizad el mismo. Es decir, venimos aquí y yo ahora, aparte de la Roboto, pues quiero Open Sans. Pues aquí le diríais el estilo que queréis, que sería, pues por ejemplo, regular, y cogéis este archivo de aquí. Lo más importante es que sólo tengáis un link de fuentes, porque si tenéis más de uno son dos peticiones al servidor en lugar de una. Entonces intentad minimizar por completo el número de llamadas, porque cuantas más llamadas, más tiempo va a tardar en cargar la página. Dicho esto, hay otra cosa que os quería comentar, que es cómo utilizar estos estilos. Tenemos 400 y 700. Vamos a guardar, y para utilizar esa propiedad, para que este texto, por ejemplo, se ponga en negrita, tenemos la propiedad FontWave, que sería el grosor de la fuente. Aquí podéis poner la que queráis, pero tenéis que tener en cuenta cuál habéis descargado. En este caso tenemos 400 y 700. Si ponéis 800, por ejemplo, aquí lo que está haciendo el navegador es simular ese 800. Si ponéis 700, va a utilizar el 700 que realmente tiene. Entonces, siempre que pongáis un FontWave, aseguraos de que habéis descargado realmente el grosor que queréis, porque si no, lo que vais a tener es una falsa negrita, que es lo que os comentaba en el vídeo anterior. Aparte de fuentes, si miráis la página, Google Fonts tiene un apartado que es de iconos, que me hubiera encantado explicaroslo en este vídeo, pero ya me está quedando un poquito largo. Así que eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, cómo utilizar los iconos de Google. Dicho esto, si consideras que este vídeo es útil y aporta valor a la comunidad, por favor, compártelo en tus redes sociales, etiquétame, te dejo por aquí mis redes y utiliza el hashtag YoAprendoConDorian. Ese es el hashtag que está utilizando toda la comunidad para compartir el contenido de mis prácticas, mis cursos y todo eso. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a la campanita, déjame un like y coméntame qué te ha parecido el vídeo. Dicho esto, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.